Música Buenas tardes, soy Rita R, delegada del Colegio de Villa María en Tecacol y bueno, invito a ser sede, ser anfitriones de este hermoso congreso y barrio en plenaria así bueno, muy contentos por todos los invitados que tuvimos y ahora estamos esperando a que empiece el congreso con tres grandes disertantes para que, bueno, sirva al ejercicio de la abogacía a fondo Bueno, soy Juan Manuel Romanini, soy integrante del Colegio de Abogados de León Cuarto en esta oportunidad soy el presidente de la Federación de Abogados de la Comunicia de Córdoba estamos acá hoy en el Colegio de Villa María para ocupar la reunión plenaria y es el congreso que se va a realizar en estos momentos Bueno, buenas tardes, yo soy Dayana Martínez de la Comisión de Nobles de Villa María y formo los encargados de llevar adelante y organizar el congreso de FLECACOR y bueno, muy contentos de haber recibido a todos nuestros colegas ya tuvimos la primera parte que es el plenario y bueno, ahora estamos esperando para ingresar al congreso con disertantes que vienen desde Córdoba Exactamente, Lucy Marcela Coronel soy coordinadora de la Comisión de Nobles de Abogados y Abogadas del Colegio de Córdoba venimos al congreso invitados por los chicos de FLECACOR estamos muy contentos por la participación que tienen los nobles es una amplia convocatoria y claramente tiene mucho que ver con la intervención que tiene el Colegio actualmente de Villa María y el Colegio de Córdoba que hace hincapié en la capacitación de los nobles así que muy contenta y muy agradecida por el colegio